Mira, ya nos venimos preparando hace mucho tiempo para lo que ya vienen dos días más. Yo creo que estamos más que preparados y ansiosos de que llegue ese día. Gonzalo, te pregunto en lo personal, ¿cómo es manejado el tema de la altitud? Tus compañeros quizás lo sienten en el ritmo, pero tú en el tema del balón. Sabes que no se ha notado tan distinto, un poco más rápido de lo normal, pero a tanto como se dice de que la pelota baja muy rápido o va muy rápido, no he encontrado tanta diferencia. Gracias a Dios con el preparador de arquero hemos podido manejar bien ese tema, y eso he podido notar tanta diferencia. Sí, seguramente el equipo van a buscar de larga distancia. No, eso está claro, tengo que estar siempre atento y cuidando la portería, que no salga un gol de mitad de cancha. Una responsabilidad enorme, me eligieron a mí, tengo que responder, y tengo que actuar acorde a lo que sucede en el partido. En los primeros dos días estuvimos muy cansados por la fatiga muscular, por el mismo tema de la falta de oxígeno, pero ahora con los trabajos que hemos tenido ya dos semanas casi, hemos trabajado muy bien y el cambio se nota. Sí, es una ventaja porque ya que brasileños, colombianos, son todos arriba de 1,80m, los delanteros son rápidos, buen juego aéreo, así que tener centrales, gente de importante tamaño, es muy importante. Sí, un poco ya podemos saber cómo juegan, podemos plantear mejor el partido de nosotros, así que creo que se puede tomar con una ventaja. ¿Y pillaron a Brasil con un partido? ¿Cómo? ¿Y pillaron a Brasil con un partido ya disputado? Sí, también nosotros un partido descansado, así que ojalá sea favorable para nosotros y así va a ser.